Cuando llegara a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Cuando llegara a la mar, como cuando llegara a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Cuando llegara a la mar, como cuando llegara a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Cuando llegara a la mar, como cuando llegara a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora mismo tengo el poder de la presencia de Dios. Cuando llegara a la mar, como cuando llegara a la mar, al día tengo el poder de la presencia de Dios a mi corazón. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Salvador, ahora sí, Salvador, ahora mismo Tennessee a mi corazón. Ahora sí, mi amor, 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 ahora Así que estoy ahora sin amor, ahora siendo el poder de la presencia de Dios. Una vida perdida, una vida perdida, una vida perdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!